hola amiguitos ya regresamos ya tenemos más sorpresas para ustedes ok que estamos viendo el día de hoy carlita que estamos viendo los números números muy bien y aquí está nuestro patito nuestro perrito la ranita el oso polar y el oso panda ok que el día de hoy nos vienen a visitar a la clase ok y carlita también tiene la vaquita la vaca lola y yo tengo el pato y atrás de mí están los números el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok el día de hoy vamos a hacer te gustan los números carlita mira qué bonitos están vamos a repasarlos aquí bien rápido ok ya están listos ya en casita ok si ves los números tan bonitos mira muy bien carlita está pegando 1 ok está pegando el número 4 a ver si se queda a pegar el número 4 listo fíjate bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien si ven ahora los números vamos a aprender los números del 1 al 10 y el día de hoy vamos a ver si los cinditos quieren salir a cantar te acuerdas que el otro día los cinditos no querían salir a cantar vamos a ver si hoy si quieren salir a cantar para contar el 1 al 10 estás lista carlita muy bien vamos a escuchar la música linditos vengan a cantar los causa 1 no 2 no 3 no 2 no 3 no 2 no 4 no 5 no 6 no 3 no 3 no 3 nº 12 no 4 no 7 no 8 no 2 no 3 no 5 no 4 no 3 no 4 no 5 no 8 ¡Listo! ¡Son tres! Y... ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Que hoy sí quisieron salir los cinditos! Acuérdate, son diez cinditos, ¿ok? O diez niños, o diez niñas, ¿ok? Y aquí atrás están pegados nuestros números. Muy bien. Vamos ahora a hacer una actividad bien bonita, Carlita, porque el día de hoy vamos a decorar los números. Carlita va a decorar un número y yo voy a decorar otro número. Los vamos a decorar, les vamos a poner resistol y les vamos a poner unos frijolitos. El día de hoy vamos a decorar los números con frijolitos. Entonces vamos a empezar. Vamos a guardar nuestro patito y nuestra vaquita, los vamos a poner aquí arriba de nuestra mesa, ¿ok? Para poder empezar a trabajar. Allá en casita, dile a mamita que te ayude a dibujar un número como este, este es el número tres, y Carlita tiene el número ocho. Muy bien. Vamos a decorar el tres y el ocho. Dile a mamita que en una hoja ella te dibuje el número que tú elijas, el número que tú quieras, y después con resistol y con un poquito de frijolitos, o si tienes cereal, o lo que tú le puedas poner, vamos a decorar el número. Vamos a empezar. Con nuestro resistol vamos a ponerle a nuestro número un poquito de pegamento de resistol con puros puntitos, vamos a ponerle a nuestro número, ¿ok? Así. Y entonces, si tú tienes en tu casita unos poquitos de frijolitos como estos, ¿ok? O si tienes un poquito de cereal, o si tienes pompones, o lo que tú tengas, vas a empezar a decorar. Carlita ya va a empezar y yo también, ¿ok? Vamos a tomar frijolitos y los vamos a ir pegando en nuestro número. Yo elegí el número tres porque a mí me gusta el número tres, pero tú puedes elegir el número que tú quieres. Puedes elegir los que están acá pegados, puedes elegir el uno, el dos, el tres, o el cuatro, el que tú elijas, el número que sea tu favorito, que mami te ayude a dibujarlo en una hoja. Puedes tomar poquito de cereal, poquito de frijolitos, pompones, o alguna sopita que tú tengas en casa, dile a mami que te ayude, pones resistol y luego le pones un poquito del material que tú tengas. Y vamos a decorar nuestro número. Ya casi, 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 casi termino, ¿ok? Me falta tantito, un poquito. ¿Ok? ¡Wow! Nuestro número está quedando precioso, decorado. Ok. Muy bien. ¿Cómo te está quedando, Carlita? Muy bonito. A ver, vamos a ver el número de Carlita, porque ya lo terminó. Enséñaselos a tus amiguitos, Carlita. ¡Wow! ¡Qué bonito quedó el número ocho, decorado con frijolitos! Te voy a enseñar ahora el mío, Carlita. ¡Tarán! ¿Qué número es, Carlita? El tres, mira qué bonito, me quedó el número tres, y a Carlita le quedó súper bonito el número ocho. ¿Ok? ¡Bravo! Muy bien. Vamos a poner nuestro número aquí en la mesita, y entonces ya acabamos nuestra actividad del día de hoy, que es decorar los números y ver los números del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué te parece si por último repasamos los números allá en casita, los que están aquí pegados, en nuestra pizarrón, pero por aquí quedó el número cuatro que se había caído. Vamos a pegarlo aquí, a ver si se puede. Ok, vamos a repasarlos. ¿Están listos allá en casita? Una, dos, y tres. Le voy a preguntar a Carlita qué número es. ¿Lista, Carlita? Sí, mi amor. Muy bien. ¿Qué número es este, Carlita? El uno. Uno. ¿Este? Dos. ¿Este? Tres. Muy bien. ¿Este? Cuatro. ¿Cuatro. ¿Este? Cinco. ¿Este? Seis. Seis. ¿Este? Siete. ¿Este? Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Y este que de acá? Nueve. ¿Y este? Diez. Muy bien. Ahora, vamos a cerrar nuestras manitas porque vamos a contar. ¿Listos? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos son? Diez. ¡Bravos! Muy bien. Por último, enseña tu número, Carlita, a los amiguitos. Así les tiene que quedar decorado su número. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponerlo en la mesa porque esta clase, ¿qué crees? Ya se terminó la clase de los números. ¿Te gustó la clase, Carlita? Sí, mi planquita. Muy bien. ¿Qué te parece, Carlita? Si nos despedimos el día de hoy con la canción de la de la sonrisa y la de las doce. ¿Lista, Carlita? Pon tu número, tu reloj y vamos a empezar a cantar la canción de... Son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita con mamá y papá, a descansar un rato más. La sonrisa, con una sonrisa y una inclinación, con mucho cariño, decimos adiós, decimos adiós. Muy bien. Ya les pedimos nuestra clase. Acuérdate que hay en casita, después de terminar de trabajar, te lavas tus manitas, te pones un poquito de gel y nos vamos a ver en otra clase que va a estar súper divertida. ¿Verdad que sí, Carlita? Sí, mi planquita. Muy bien. Por el día de hoy ya nos vamos, ya terminamos la clase. Un besito, un abrazo y los queremos mucho. Bye, bye.